Chicas, vamos a ver bienvenidos a otro video black Bienvenidos a otro video flow, bebesía, así de cerquita para que nos besemos Hoy quiero hablar con ustedes de un tema muy importante Y es que en esta ocasión normalmente yo soy el que manifiesto mis ideas Manifiesto la idiosincrasia para que ustedes puedan comulgarlo o no Sin embargo, en esta ocasión quiero escucharlos a ustedes Como todos ustedes saben, estoy en una definición Y durante el transcurso de este video vas a estar viendo videos de mi definición Es decir, videos de mi estado físico actual Y mi pregunta si ustedes es si creen que debo de seguir definiendo o debo de seguir construyendo Déjame pasarte cuáles son mis estadísticas al momento Soy una persona que mide 1.80, sí, 180 centímetros Porque si estás muy puñetas y dices, ¿cuánto es 1.80 en mi moneda? Ay, mi chera, se le encanta preguntar mamada 180 centímetros y estoy pesando al día de hoy 76 kilos 76 kilos es un peso relativamente bajo para mí Normalmente yo había dicho que terminaría mi definición en los 78 kilos Justo ahora estoy en 76 Me siento maravilloso, me siento increíble Sin embargo, estoy en un punto donde llameo el espejo Y si estoy muy definido, pero estoy algo delgado Obviamente, soy un atleta natural Y eso estoy súper consciente y siempre lo he pregonado Es imposible estar grande y enorme con un cuerpo definido Si eres natural No existe ese escenario, realmente no existe Y me siento muy feliz con mi cuerpo Y puedes estar viendo aquí Mientras yo estoy hablando, tú estás viendo los videos de mis avances Y mientras yo estoy muy feliz con mi cuerpo Te decía que estoy consciente de que No puedes estar enorme y definido Puede ocurrir que seas grande y definido Sí, pero eso es cuando llevas 15, 20 años Entrenando con mucha consistencia Y aún no he llegado en ese momento Entonces, acá me surge la duda de ¿Debo de seguir definiendo o no? En primera, no soy una persona Que se dedique al tema de los shows Ni hago competencias No me interesa ni siquiera Respeto mucho quien lo hace Pero yo no estoy interesado en eso Entonces, ahí es donde me viene la pregunta Debería decir Entonces, güey ¿Cuál es la finalidad de seguir definiendo? Si justo ahora tengo un toque de definición muy chingón En el que yo me siento que estoy en un 9-10% de grasa corporal ¿Como para qué tendría que definir más? No hay nada más que tenga que probar o decir Cuando yo me gusta lo que veo el espejo Y soy sincero, güey Lo digo sin atisbos de vanidad Me gusta lo que veo el espejo Me gusta la rojosidad que se ve con mi cuerpo Me gusta que me veo delgado Pero definido Con un músculo bonito Debajo de la capa de grasa Y eso para mí está chingón, güey Tiene mucho significado Sin embargo, creo que estoy en un momento crucial Como para empezar a construir Pero no estoy seguro de hacerlo Siempre he dicho, güey Cuando tú te veas el abdomen Que está tapado de grasa Es una señal para seguir definiendo Pero si tu abdomen ya está descubierto Casi, casi los seis cuadros O ocho cuadros O treinta y siete Si eres puto marciano Entonces es una señal Para comenzar a construir Justo ahora yo tengo Descubierto seis Con aras de tener ocho O veinticuatro Hasta comentaba en la mañana En mi Instagram Que esta mañana Me vi unas venas en las nalgas Venas en las putas nalgas No mames, güey ¿Qué es eso? Me sentí raro, güey Pinche Ya, chachinque su madre Entonces dije A lo mejor ya es un momento ¿Ustedes qué opinan, güey? Díganmelo en los comentarios Me encantaría leerlos en los comentarios Les decía Justo ahora estoy en un 9% O 10% de grasa Y me gustaría leerlos a ustedes Para mí es muy importante siempre Lo que mi gente constructiva de YouTube Quiere manifestar Les amo, perros Gracias por sus comentarios Y gracias por su apoyo Los voy a estar leyendo en los comentarios Ya no sabes que si quieres formar parte De mi equipo de estorados Y llevar a tu cuerpo A una verdadera élite, cabrón Élite del culturismo natural Tipito Que me envíes un correo A info Arroba cuerposdecampeones.com O bien Visites mi página web www.cuerposdecampeones.com Quédate en tu correo Para llevar a tu cuerpo Al absoluto Y verdadero nivel De tus sueños Sí, el nivel de tus sueños Es de un atleta real Natural Un atleta con un físico Que perdura de por vida De por vida Que forjamos hábitos chingones Que eso te queda de por vida Eso es lo chingón de mi asesoría Que te forja hábitos De vida, cabrón Que puedes llevar a cabo Pues obviamente Durante todo el transcurso De tu existencia Te amo Nos vemos en el próximo video Tú eres del motor O eres un campeón King Car Para con nosotros campeones Like my baby Mmm Mmm ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!